y hola qué tal qué tal mis amigos youtubers muy buenas importantes noticias diría yo que muy pero muy buenas noticias para alrededor de 42 millones de personas voy a llevar esas noticias aquí ahora que son muy buenas bueno claro está así es que sigan el vídeo hasta el final por favor y no dejen de darle like a este vídeo y suscríbase al canal por favor yo soy rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para república dominicana y también inversionista en el palo la bolsa de valores señores muy buen negocio un negocio redondo mi instagram para invertir en la bolsa de valores polanco rafael 0 62 bien fíjense muy buenas noticias un buen aumento para lo que se llama food stamp o cupones de alimento que lo cogen más de 42 millones de personas en este país y la persona que representa ese esa tarjeta de esos cupones de alimento pues eso va a la casa eso significa que se benefician más personas bien familia necesitada conseguirán un aumento permanente de los beneficios de sus cupones de alimento o food stamp en octubre bajo un programa de expansión anunciado este lunes o sea en el día de hoy muy importante señores bastante bueno diría yo el departamento de agricultura de eeuu incrementó los beneficios para 42 millones de personas participantes del programa por más del 25% después de terminar una revisión que determinó que los beneficios existentes son demasiado bajos para una dieta de salud muy bueno el aumento comienza el primero de octubre cuando los beneficiarios de los que se conoce oficialmente como snap programas o sea el programa de snap recibirán un aumento promedio de alrededor de escúcheme bien 36.24 por ciento por mes anunció la agencia este lunes o sea en el día de hoy muy bueno pero señores me alegra bastante porque figúrense esto toda esta clase de cosas son estímulo económico si usted lo analiza y lo ve esa es esa es una ayuda muy importante para más de 42 millones de personas porque se habla de 42 millones de personas que tienen la tarjeta pero y detrás de esas 42 millones de personas los hijos y la gente de la casa se se benefician de esto entonces sigo diciendo en los meses previos a la pandemia del cobi 19 el beneficio mensual promedio promedio rondaba los 121 dólares por persona según el departamento de agricultura eso se disparó en el 2020 y 2021 o sea algunos ese era el promedio en ese momento ya que el congreso aprobó medidas de gastos destinada a ayudar en la recuperación de la pandemia esa expansión de los beneficios fueron medidas temporales o sea esos aumentos promedios que se hicieron en el 2020 y en el 2021 pero el incremento anunciado este lunes es en el día de hoy es un ajuste permanente mientras los beneficios han aumentado han aumentado con la inflación del usda dijo que estos ajustes representan la primera expansión de su poder adquisitivo desde que se introdujo por primera vez esta ley en el 1975 o sea no se había hecho un aumento que fuera permanente todos los aumentos que se hacían eran temporales quiero que sepan esa parte inclusive se hicieron algunos aumentos cuando comenzó la pandemia y en el 2020 en el 2021 pero ahora se está haciendo un ajuste definitivo de un 36.24 por ciento muy importante porque las personas que tienen está está tarjetas de food stamp no necesariamente tiene que ser que le den el dinero en efectivo señores para que sea un estímulo económico bueno no tiene que ser que solamente le den dinero tenga ese dinero es suyo no esto también es muy bueno esto es un estímulo económico muy buen estímulo económico diría yo el costos de esos beneficios o sea de los aumentos que van a ver aumentará en casi 20 mil millones de 20 mil millones aproximadamente 92.2 mil millones oiga 92.2 mil millones de 20 mil millones que era aproximadamente está este programa va a aumentar a 92.1 mil millones sea muy importante señores este este programa muy bueno en los 42 millones de personas lo toma y entonces pues estos aumentos de aumento permanente pues bastante bueno diría yo así que muchas felicidades a las personas que cogen esta este este esta ayuda de los cupones de alimentos porque eso lo va a beneficiar en gran manera figúrese que le van a hacer un aumento de un 36.24 oiga tremendo o sea que muy bueno muy bueno aplaudo esa decisión bueno eso con relación a los cupones de alimentos pero con relación a los estímulos económicos que son de otras índoles tal es el caso de los del plan de infraestructura y de el presupuesto del 2022 que de 3.5 y que ya fue aprobado en el congreso en la cámara alta y fue enviado a la cámara baja bueno pues eso hay que esperar que vengan de regreso los legisladores de la cámara baja se dice que en el día de hoy anunciaron que bien regresan habían dicho que en 15 días y ahora dicen que en una semana van a regresar porque parece ser que quieren darle señores quieren ya terminar con esto eso de la aprobación de los 3.5 trillones de dólares que es del presupuesto y también la aprobación final porque ya en el congreso de la cámara alta se hizo una aprobación del plan de infraestructura lo que estoy escuchando según según las noticias de la web es que lo más posible que esto se haga por el presupuesto de reconciliación por la medida una medida que hay que yo le digo a ustedes que funciona por mayoría simple ese es eso es de ley eso es ley señores por mayoría simple y que no se va a hacer como se hizo en la cámara alta que la cámara alta se hizo una aprobación mixta en la cámara baja aparentemente se van a decidir por hacer la aprobación o son dos las aprobaciones por el presupuesto de reconciliación que ya en muchas ocasiones yo le he explicado a usted cómo funciona mayoría simple significa que una persona tiene 50 y el otro tiene 51 vamos a hablar así en el algo popular pues la persona que tiene 51 tiene más que el que tiene 50 eso es mayoría simple o sea que esa es la idea de que se está tomando que de cómo se va a ejecutar la aprobación en la cámara baja cuando Nancy Pelosi y los representantes demócratas digo demócratas porque no estoy mencionando los republicanos aunque ellos vienen también para atrás porque qué va a suceder como siempre si se va a hacer una aprobación por el presupuesto de reconciliación que funciona por mayoría simple lo que sucede es que los republicanos van a votar en contra de la medida en contra de ese de ese proyecto de ley entonces qué van a hacer los demócratas votar a favor para tratar de que detener aunque sea un voto por encima de la cantidad que votan los republicanos recuérdense que en estas aprobaciones también muchas veces suceden que hay abstenciones o sea se tienen de votar y como pueden votar o no votar vamos a decirlo así personas del partido republicano también se pueden abstenerse algunos representantes de la cámara baja y entonces muchas veces eso reduce los votos bueno de todas maneras vamos a esperar que ya eso se resuelva lo importante de la noticia de hoy es el aumento de un 36.24% a los a la food stampa muy buena muy bueno muy bueno señores bien o a los cupones de comida como se le dice también para que ustedes tengan la idea este vídeo es corto es hasta aquí así que no dejen de darle like y suscribirse al canal muchas gracias bye bye